¡Suscríbete! ¿Y qué? Bueno, estamos de mutanza. Este es Oliver. Puedes dirigir nuestra oración matutina. Yo creo que soy judío. ¿Está bien saberlo? ¡Señor! Dios, llévame ya, pero no juegues conmigo. ¿Me deja llamar por teléfono? ¿Desde mi casa? Puedo cuidarle después del cole. A once dólares la hora. ¡Vamos! Diez centavos para llamar a tu madre. Llamar gusta más. Vale. Si cuesta más, ya me cobro revertido. ¿Te cae bien? Es interesante, pero un poco cascarrabia. Hey, mirad, es Oliver. Si no sabes defenderte, se ceban contigo. ¡Cargaos! Soy pequeño, ¿o no te has fijado? ¿A ti, Hitler? Es una comparación horrible. ¿Y de qué conoces a Vincent? Trabajo para él a veces. Yo también bailarina. ¿Quién es esa? Una dama de la noche. ¿Sabes qué significa eso? Que trabaja de noche. Ben, ¿qué clase de hombre? Lleva a un crío a un bar. Y apostará a un hipótrofo. ¿Crees que tienes la regla? Dígame, ¿ha ocurrido algo que nosotros debamos saber? Bueno, la historia da para rato. Hay tiempo de sombra. Voy a enseñarte algo. Si lo haces bien, le revientas la nariz. ¿Se la reviento? Tranquilo, no lo harás bien. No gusta la gente. Ni a ellos gusta él. Excepto a ti. ¿Por qué te gusta? Un santo es un ser humano al que admiramos por los sacrificios que hace. Y por su dedicación para que el mundo sea un lugar mejor. ¿Por qué corta el césped si no hay césped? Le enseño cómo funciona el mundo. Trabajas, te pagan, bebes. ¿Estás bebiendo alcohol? La verdad, no me acuerdo.